Aunado a que los trámites burocráticos para renovar la credencial del IFE son lentos y que la ciudadanía dejó para lo último realizar este trámite, actualmente cientos de villermocinos abarrotaron las unidades para actualizar su documentación oficial. Y es que este martes vence el plazo para que los más de 104.000 tabasqueños que tienen en su poder credenciales con terminaciones 09 y 12 acudan a los módulos a renovar su mica, y de no hacerlo, se quedarán sin la identificación oficial. En un recorrido realizado por Grupo Presente Multimedios por las instalaciones del Instituto Federal Electoral, una centena de personas esperaban que los pocos trabajadores que se encuentran en las instalaciones pudieran atender la demanda de credenciales de elector. Sin embargo, debido a que el sistema es demasiado lento, algunas de las personas se desesperaban. Cabe señalar que el vocal ejecutivo del IFE en Tabasco, Jesús Lule Ortega, manifestó que en la entidad aún son 54.726 ciudadanos que tienen una credencial con terminación 09 y otros 49.327 tienen la determinación 12. Indicó que estos ciudadanos tienen hasta hoy 31 de diciembre para poder actualizar su credencial para votar con fotografía, ya que en caso de no hacerlo, serían dados de baja del padrón electoral y dejarán de contar con el documento que les permite votar en las elecciones, pero además dejarán de contar con una identificación oficial que es recibida para realizar infinidad de trámites de dependencias de gobierno y privadas. Con información de Juan Román Gallegos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.